¡Suscríbete! 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 Brazos cruzados en una mierda de... Aunque sea de mentira, aunque sea de mentira, si no nos conocemos, joder, hacer así un poquito y nosotros pues nos subimos, nos vamos a casa y dormimos bien y tranquilos. Además, el DJ Flam estaba por ahí liándolas, se ha tirado a la tarde de pinchar de tal, se ha venido a tomar por culo para poder pinchar esta noche aquí con nosotros y tal. Y yo no veo ruido, tío, un poquito de ruido para el DJ Flam. ¡Cuché el Flam! ¡Cállate! ¡Sí, sí, sí!